Gracias a Dios viene todo tranquilo, nos superó la expectativa de la gente, estamos muy conformes con la cantidad de gente que vino, hay mucha gente del pueblo que nos ha ayudado y mucha gente de afuera también, es algo muy grandioso para nosotros porque no esperábamos tanto y agradezco de corazón, agradezco al intendente, agradezco a Cultura también, a César que nos apoyó un montón, los chicos, los mismos compañeros del club, también se han portado muy bien, hemos trabajado mucho y está a la vista todo lo que estamos haciendo. O sea que expectativas colmadas, eso es lo importante. Muy importante, la verdad que muy bien para nosotros. Camilo, el acompañamiento, como decía Carlos, desde el Ejecutivo Municipal. Exactamente, dejar el saludo del intendente, me dio un orgullo estar acá, nosotros hacemos mucho hincapié en la participación ciudadana y el trabajo en equipo, así que acá se ha reflejado eso, claramente. César, desde el ámbito de la cultura también, como siempre, apoyando como es tu estilo desde el principio de tu gestión, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es muy emocionante ver el predio colmado de gente y atrás de eso hay un trabajo serio, que esta respuesta del público tiene que ver con esto, con un trabajo serio, responsable, con mucho profesionalismo y no podíamos dejar de acompañar iniciativas y propuestas como estas que involucran a tantos vecinos, a tantas instituciones, donde la gente, todos nos encontramos para pasar un momento lindo, para brindar con alegría, para disfrutar de este encuentro tan maravilloso. Bárbaro, y supongo que con mucha gente, Carlos, de otras localidades que deben haber venido hoy, ¿no? Hay mucha gente, Pergamino, Recife, de Roja, de Carmen de Areco, de San Andrés Gil, ha venido gente, y bueno, si me falta algún pueblo, me disculpo, pero ha venido mucha gente de todas las localidades. Gracias a Dios, Salto también, por supuesto. Y César, vos como hombre de la cultura y el espectáculo, creo que la grilla, hablando específicamente desde lo artístico, me parece que es excelente, ¿no? Es excelente, es excelente, y el pueblo se merece los espectáculos que van a pasar por el escenario. La verdad que sí, es impecable el trabajo que han hecho, en el orden también del cronograma, de espectáculos, está muy, muy, muy bien. ¿Qué tal, Guillermo? Es un gusto para mí, en principio, poderles llegar a todos los televidentes allí en Salto Argentino, al cual tengo tantos, pero tantos amigos, que nombrarlos, varios programas nos va a llevar, pero deslejarles el corazón, el de siempre, el cariño de todo un tiempo, que a través, como bien decía, de los festivales de Salto, y también algunos que otros, a beneficios, tanto sea de entidades y de amigos que han pasado por momentos difíciles de su salud, que hemos estado allí en diferentes lugares, ha sido un gustazo siempre ir a Salto, ¿no? José María, con toda tu experiencia, ¿cómo lo ves a este festival que va por su segundo año, el segundo festival de mi pueblo chico, aquí en Gano? Este año, para mí, es una grilla espectacular, artísticamente hablando. Por eso te preguntaba vos, con todos tus conocimientos. Yo creo que sí, bueno, en principio ha sido muy bien seleccionada esa parte, por parte de la comisión organizadora, que en esta oportunidad es la misma comisión del Centro Recreativo de Gano, una comisión muy joven, que tiene muchas ganas de trabajar, y ha sido muy acertada el armado de la grilla, propiamente dicho, y eso hace a que la convocatoria hoy supere lo esperado, pero lejos, ¿no? Hay casi ya el doble de la población de este Gano, ya hay más de 1.400 personas dentro, y todavía no para de entrar gente. Estamos muy temprano todavía, en el momento que estamos haciendo esta charla, y no para de ingresar gente a este predio, están ellos sorprendidos de todo. Ojalá aquellos que por ahí, ajeno a la voluntad de la organización, no son del todo bien atendidos en la cantina, en todas las cosas que sobrepasan lo inesperado, ¿no? En este caso, sepan entender que ellos tuvieron la mejor de las intenciones, de brindarles el corazón, pero ha sobrepasado todo esto, ¿no? Bueno, en el caso de los ponchos, ustedes saben que recorren a lo largo y a lo ancho de nuestro país, llevando bien alto el canto de Córdoba, ellos son de Villa María, donde, bueno, ya con 46 años de trayectoria, creo que no debe haber muchos escenarios de grandes festivales que todavía no lo hayan pisado, ¿no? Y en este caso, bueno, vendrá en un ratito nada más, un puntano que está radicado en la ciudad de Pergamino, como es Ezequiel la Maya, otro de los grandes también, que el amor lo picoteó acá no más cerca, porque en realidad viene de Merlo, San Luis, él es hijo de una familia de cantores, hermanos, padres, toda la familia de cantores, bueno, y no podía echar menos él, como su origen lo indica, bueno, pero ahora, como dije, radicado en Pergamino, él es de oficio panadero y repostero, les cuento a las chicas sobre todo, pero bueno, además de la facha, tiene una predisposición para dejar muy bien a todo el público, no solamente al femenino, ¿no? en cuanto a lo que trae a través del canto. Después, en el caso de Juanjo Abregú, otro de los que a través de su violín, pinta no solamente la región de donde viene, de Santiago del Estero, sino también hace bailar distintos géneros musicales, pero sobre todo el nativo, el de sus orígenes allá de Santiago, ¿no? Un violín que seguramente ha de ser su maestro, admirado por siempre, don Sixto Palavecino, este Juanjo Abregú, que ha venido varias veces también a salto, así que no tengo que describirles demasiado lo que él hace en el escenario, pero bueno, sé que, como bien decíamos, esto forma parte de la buena grilla que armaron los muchachos. La buena elección. Y bueno, sobre todo, hablar de Carlos Ramón Fernández ya... Chacarero. El Chacarero es, creo que, entrar en lo que todo el mundo conoce, ¿no? Lo que en un tiempo a esta parte ha logrado el Chacarero, no solamente por sus grandes obras, porque a su vez también hace de otros grandes intérpretes, como en el caso del Paisano Mireya. Tiene muchas obras, las más populares y reconocidas de Carlos son del Paisano Mireya, al cual él admira y respeta mucho. Y él, yo creo que, no sé si lo dice en muchos escenarios, pero sí lo he escuchado decir. Yo lo presenté casualmente en Mercedes, el 9 de julio, y él habla muy bien del Paisano, porque cree que le debe parte de su carrera a las grandes obras del Paisano Mireya, que seguramente muchas van a estar en la noche de hoy en su repertorio, ¿no? Sí, por suerte, bueno, ya si bien teníamos un marco importante en base a... Las entradas anticipadas. Las entradas anticipadas que venían sumando, hoy estamos hablando de gente entrando y estamos rondando las 1.500 personas ya dentro de nuestro predio, que no es poca cosa, ¿no? La verdad que nos sorprende. Pensando que recién arrancan los ponchos rojos y todo lo que está por venir, la gente que todavía está llegando, por ahí superamos o llegamos a las 2.000, ¿no? Seguro, sí, sí. Por ahí nos encontramos con un marco imponente. La verdad que ya estamos menos saturados de lo que es cantina, pero bueno, sepan disculparnos la gente, aprovecho en los errores. Si bien nos preparamos para tal espectáculo, pero no sé si tan así como la repercusión que tiene hoy. Así que, bueno, nos queda mucha noche todavía. Esperemos para seguir disfrutando los cantores. Como bien digo, bueno, recién arrancan los ponchos rojos, queda como es aquí la malla, con el chacalero Cantori, para cerrar la noche Juanjo Abregú, un poco más del ballet todavía. Así que la gente que se va a ir contenta, se va a ir contenta. Por ahí incómoda, pedimos disculpas. Bueno, pero en buena hora que sea así, porque es porque la respuesta fue superior a lo previsible. Y digo, una arriesgada grande de ustedes, ¿no? Para conformar un espectáculo como esto. Seguramente. Por suerte, la gente respondió a lo que intentamos contarle. Y para el club fue un movimiento importantísimo, en base a lo económico también, porque en realidad no arrancábamos con base de nada para este festival y, bueno, hoy se nos dio de, por lo menos, poder pagar el costo y que quede algún pesito para seguir haciéndole algo a la institución, como debe ser, ¿no? Yo, yo que en sus calles viví todo en el calor de la tierra, que el grito suare cantó en noche serenatera, si vos beber andas cerca y quieres alegrar la vida, déjenla, vengan por ahí y vengan, y vengan, papilla, maría, carajo. ¡Salvita, cordobés, salero! ¡Buenas noches, ven! ¡Adentro! ¡Salvita, compañera, cruzada la luna! ¡El vino de la luna le da su cantar! ¡Soy el rácurrano, patata! ¡Canta con las alas, todo el Jocumá! ¡Y en los vales recumba mi jaca! ¡Canta con la sabra, todo el Jocumá! En la luna calumbre se mata, cuando se dan boca de nuestra luna, en la luna calumbre se mata, cuando se da la luna calumbre se mata, cuando se dan boca de nuestra luna calumbre se mata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!